RANDONAUTICA Hola gente Muy buenos días gente Vamos camino a un punto de rando náutica Nuevamente que nos salió por acá En el cerro Así que Les cuento que ando En los cerros que están pasados El tranque de Romeral Y ando con mi gran amigo Los Expediciones y Rocket Que andan por allá Hay que ser chiquititos Ando con Nuestro amigo Jimmy Y La Mindmaster Entonces Una vez con la Mindmaster El Jimmy Jimmy Y los Expediciones que se van a presentar más rato Entonces empezaron nuestro viaje Hacia el punto de rando náutica Ya No se ve ni mierda pero Ahí está el punto Estamos cerca ya Queda Un poco más acá Y hasta luego esta formación Arbórea Queda más para acá Bueno mi intención Fue buscar Como siempre Un portal a otra dimensión Donde Mi pensamiento Tenga aún más poder de concreción Que este Que esta dimensión Así que esperamos que la encontremos Una vez más Un resaltito cuántico más Un resaltito cuántico más Estamos súper cerca, hay que ir mirando con cuidado, a ver si encontramos alguna cosita de interés. Hay que buscar alrededor con esta navegando, pero ya en un video. ¿Qué dicen que los puertales tienen que tener forma de puertales? Se ve una huella grande así. Vamos adelante. Voy a mirar la piedra esta. ¡Saluda, Paolo! ¡Saluda, Paolo! Bueno, les cuento que llevamos llegando, vamos llegando, llegando. Vamos a metros. Y voy a ir haciendo panorámico, buscando el sol, y se encontró algo loco. Sí. Súper cerca. Vean que en los quince metros. Vean que en los quince metros. No, a ver, escucho un palal. No se ve elérgico, ¿cierto? Así como el pool que... No. ¿Se recaece para morir? No. Sí. Vean que en el barco. No, no, no. Soltan que en los quince metros. la que va a vender esta deja no para ir ahí está el rocket al lado de los callos ahí vamos a ver un caballito está justo donde está el punto en el lado super aperrado ahora encontramos estos caballitos estamos allá pero a metros es como por aquí está sirkida a ver cuánto falta falta poquito pablo nunca había ido para acá aquí ya como que atravesamos el portal está re loco no 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 nada no 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 es desde aquí para allá conch sake No, 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 no. Oh, no. y 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 Gracias por ver el video 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 Después de revisar bien el punto y acercarme todo lo que podía Gracias por ver el video Esta es la hueá que está abajo de la quebrada Según dice esta hueá estamos al lado de la quebrada grande donde hay agua ¿Qué anda en fin? Vamos a meter Ya que hay agua, buena Vamos a meter Vamos a meter la hueá quebrada grande 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 imos a meter la hueá quebrada grande Vamos a meter la hueá y aumenta la hueá quebrada grande Gracias por ver el video Esta hueá creo que es una hueá quebrada grande No, esta hueá quebrada grande Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Está brígido? Gracias. ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que va? Gracias. ¿Está brígido? 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 Gracias. Gracias.